Gracias por continuar con nosotros y esta es una noticia en desarrollo, dos hombres muertos y otro herido, es el saldo de una terrible balacera en Long Beach. Nosotros nos enlazamos con Cris Monarres, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Hola Cris, cuéntanos, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sospechoso no solo se conformó con asesinar a su víctima, sino que jaló del gatillo y es que no quería un solo testigo de esta sanguinaria ejecución. La triple balacera que sacudió por completo a este barrio ocurrió pasada la medianoche en el patio de la casa ubicada cerca de la esquina de la avenida Orange con la calle 53. Al parecer hubo una discusión, el pistolero sacó su arma y jaló del gatillo varias veces hacia un hombre de aproximadamente 30 años de edad, taxista de profesión, que cayó fulminado. Después de un solo disparo en el pecho, mató a un segundo hombre y no conforme, le disparó a un tercero hiriéndolo en el brazo en dos ocasiones. Indicó en medio de sollozos el cuñado del hombre que murió en la escena. Dos otras víctimas fueron llevadas al hospital por el departamento de bomberos de Long Beach. La segunda víctima falleció en el hospital. El sospechoso salió huyendo por la puerta de enfrente con rumbo desconocido. El residente del lugar tenía 52 años de edad. Hasta el momento se desconoce la relación entre el gatillero y el taxista. Entre tanto, la tercera víctima se reporta en condición estable y está siendo interrogada por la policía. Los residentes reaccionaron alarmados. La policía llegó de inmediato a la escena, la cual fue blindada por cinta amarilla, patrullas y detectives. Las autoridades no dieron a conocer el móvil del crimen, pero no descartan un ajuste de cuentas pendientes. Y vecinos, entre tantos, se preguntan qué culpa tenían los otros dos involucrados. No, no, pues gente inocente que no debe nada. Y los que deben, pues ahí siguen. Y los que hacen eso, pues también ahí siguen. Bueno, y la policía de Long Beach hasta este momento no ha dado a conocer una descripción de el sospechoso. Es todo por mi parte. Desde Long Beach, Cris Monárez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.